Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un Retro Life en el que os voy a hablar de cómo tengo montado mi playset. Veréis, yo no tengo una game room como tanto youtuber americano, que salen unas habitaciones que dan una envidia, con todas las estanterías copadas de juegos, vidrieras, expositores, con leds, con la... Me encantaría, me volvería loco. Por desgracia vivo en un apartamento pequeño, por fortuna vivo con mi mujer y con mi hijo. Antes tenía un apartamento para mi solo y de soltero y tenía pues una habitación, con mis consolitas puestas, con tal... Pero ahora lo que tengo es un mueble, que está muy bien la verdad, al cual llega un acuerdo tácito con mi esposa, con mi señora esposa, mi paciente y benevolente esposa, en el que todos los cajones son completamente míos y en la parte de arriba pues es para ella, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí no... este stick aquí normalmente no está, ¿vale? Ni esta decoración ni tal. Pero el resto de mi casa es una casa normal y corriente, donde grabo los vídeos del canal, es en el salón de mi casa, que lo retoco un poquito, pero ahora veréis, os enseñaré unas tomas. Es un salón normal y corriente que cuando no está el cartelito de dale like, suscríbete pavo, está la foto de matrimonio de mi mujer y mía. Entonces, como no tengo una habitación de juego, he tenido que inventarme una manera de conmutar, de pasar señales y tal. Y os vengo a contar pues cómo lo tengo todo montado, cuál es mi playset, qué consolas tengo puestas, cuáles son las soluciones que he encontrado para las consolas AV, para las televisiones HDMI y contaros un poquito por encima qué hay en cada uno de mis cajones, ya que es lo que estoy jugando en estos momentos. Así que ¡vamos con ello! En el mueble que estáis viendo, que es un mueble de televisión de Ikea, es un Vesta, me parece que es, ahora os lo confirmaré o os pondré en los comentarios o en la descripción del vídeo. Es un mueble de cuatro cajones grandes y una bandeja, en la bandeja lo que tengo son las consolas puestas con sus adaptadores o sus conmutadores, como estáis viendo ahí, ahí está la Wii, una capturadora, un convertidor HDMI, un splitter de HDMI, una Nex Mini Pi, una Super Nintendo Mini y por aquí lo que tengo es PlayStation 3 y las consolas portátiles. Y encima, normalmente cuando juego, pues saco el stick y lo pongo por ahí encima, pero aquí habitualmente suele haber una foto de mi niño y tal, lo que pasa que cuando grabo, pues lo cambio un poquito de sitio y ya está. Vamos a ver el mueble por dentro. Bueno, os voy a enseñar primero cómo tengo las consolas montadas. Bueno, lo que tengo en primer lugar es la Wii, porque la verdad es que tengo muchísimo software para Wii y es una consola a la que juego en familia, porque mi mujer juega mucho a Super Mario, le gusta mucho la Wii y yo tengo millones de juegos, bueno millones no, pero tengo muchísimo juego en la consola virtual de Wii y es una consola que me gusta mucho. La conecto por cable RGB, por SCAR, ¿de acuerdo? Y va a este convertidor de aquí, que es un HD converter, ahora lo enseñaré con detenimiento. Bueno, este es el cacharrito en cuestión, es HD converter, SCAR HDMI 2 HDMI 720 1080p, por detrás tiene una entrada de euroconector, ¿de acuerdo? Del cable RGB, la toma de alimentación y una entrada de HDMI y por delante la salida de HDMI. Lo que tenemos aquí también, la entrada que queremos seleccionar, si la de HDMI o la del SCAR, la del euroconector, el tipo de salida, la resolución de salida y el tipo de formato de salida. Este cacharrito lo compré yo, me costó muchísimo encontrarlo en su momento, porque al ser la televisión plana, pegada a la pared, la Super Nintendo levantaba la televisión y yo necesito jugar a Super Nintendo, entonces compré este cacharro simplemente para poder enchufar las consolas con cable AV, con entrada de euroconector, a las televisiones modernas, sin tener que quedarse levantadas, sin tener que buscar los cables acodados y tal. Y bueno, la verdad es que me ha dado bastante buen funcionamiento. No es ninguna maravilla, no mejora la calidad de imagen, lo que sí es cierto es que a través de las opciones permite elegir el tipo de escalado que quiero hacer y no le deja la televisión libre a vedrío. O sea, yo elijo si quiero mandar la señal en 720, en 1080, incluso en 640, 480p, en PAL, 60 Hz o 50 Hz y bueno, la verdad es que en ese sentido está medianamente bien, no es una maravilla, pero está bastante bien. Los podéis encontrar, yo lo compré en Amazon, me costó casi 50 dólares, aunque ahora están más baratos, están por 30, 25, 30 dólares y bueno, no está mal del todo. A este HDMI converter lo que tengo enchufado es la Wii por un lado y por otro lado tengo la PlayStation 3 que veis ahí, es una PlayStation 3 Slim de 120 GB, si no me falla la memoria, creo que sí. ¿De acuerdo? Entonces selecciono una u otra eligiendo qué señal quiero, la del SCAR o la del AV. ¿De acuerdo? Van tanto la Wii como la Play 3 van al HD converter, que a su vez va a un separador de HDMI que tengo por aquí, un splitter HDMI, ¿vale? Y que a su vez va a la capturadora esta que veis aquí que es lo que os quiero enseñar. Esta es una capturadora que compré en Gearbest o en iGoGo, me parece que fue, en una página china que no es AliExpress, ¿vale? Y bueno, la verdad es que tardó bastante en llegarme, pero para el precio que tiene me da unas prestaciones muy interesantes. Se llama F-CAP HD Video Capture, es muy sencilla, simplemente pones el pendrive, le das al botón a grabar y te grabo automáticamente en MP4 a la señal que le esté entrando. Admite la señal mínima que admite son 480, por lo cual me viene muy bien tener el otro cacharro, porque si enchufo una Super Nintendo lo escalo hasta 480 para que esto me lo pille. Y bueno, la verdad es que bastante bien. Entonces lo que tengo es una entrada de SCAR más una entrada de HDMI, que puede ser la Wii o cualquier otra consola clásica, la Play 3 o cualquier otra consola moderna como PlayStation 4, que también la tengo por ahí en el trastero guardada, hasta aquí y de aquí al separador de HDMI, a la capturadora y de la capturadora a la televisión, casi nada. En el canal principal del separador de HDMI lo que tengo puesta son las consolas mini, de acuerdo, en este caso una Raspberry Pi, una Nesh Mini Pi, de estas que me gustan, de las mías, ¿vale? Y aquí al lado pues la Super Nintendo Mini. Comparten todas las conexiones, tanto el cable de alimentación micro USB como el cable HDMI. Entonces nada, la que quiera jugar, simplemente es deshacer y conectar una por otra y están en la señal número 1 de mi cable HDMI, directamente la salida a la televisión. En este lado de aquí, aparte del cafecito que me estoy tomando, tengo mi PlayStation 3, que ocupa uno de los puertos HDMI del HD Capture, ¿vale? Del HD Converter, que va luego a través a la capturadora, pero la puedo cambiar por la PlayStation 4, o por, bueno, la 360 no me cabe aquí dentro, pero por una PlayStation 4 sí la puedo cambiar, o por cualquier otra consola que consiga con salida de HDMI, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo un hueco de HDMI y nada, los cable van por detrás y la verdad es que bastante bien. Y aquí lo que tengo es el sitio donde suelo dejar la portátil, porque siempre la llevo en la mochila y tal, pues tengo aquí la 3DS y aquí creo que tengo una Advance. Esto va cambiando bastante, ¿vale? Y nada, pues por aquí por detrás más escondido todavía, tengo, 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 tengo un kit de supervivencia de Raspberry. Hay un trozo de carcasa, unos convertidores de cables, de tarjetas microSD a SD, unos destornilladores y tal, pues para las carcasas y tal. Siempre ando trastando con las Raspberries. Y por aquí lo que tengo también es el cuadernito de YouTube, que aquí pues voy haciendo mis listas y mis cositas de los próximos vídeos. Incluso tengo un calendario para cuando quiero publicar los vídeos, que luego nunca cumplo con lo que me prometo a mí mismo. Pero bueno, aquí está todo también y la verdad es que, bueno, este es el primer piso de mi playset. Antes de enseñaros lo que son los cajones, os voy a enseñar cómo conmuto y cambio la señal, ¿vale? Este es el canal número uno del HDMI que directamente sale en las NES Mini-Pi, el salvapantallas de Unation Station que tengo, del de Sega Mega Drive. Luego os enseño, os hago un unboxing del Sega Mega Drive, que está en el canal número uno por el Switch HDMI. Y si cambio al otro Switch HDMI, puedo elegir entre la entrada SCAR o la PlayStation 3, en este caso la Wii o la PlayStation 3. Entonces, está la Wii y veis que sale ahí el menucito. Y aquí tengo la Play 3. Aquí está con el Killer is Dead. Y nada más, la verdad es que bastante cómodo. La calidad de imagen es muy buena, no tengo nada de lag y muy contento con el tema. Y bueno, ya lo que viene siendo los cajones. Son de estos de capeta si se abren, así que me durarán hasta que el niño empiece a andar. Este de aquí lo tengo casi dedicado por completo al tema de las Minis y de Raspberry. Ahora tengo conectado el mando de Mega Drive, porque me iba a echar un vicio al Sonic Knuckles, y que es el que me falta por pasarme, de los clásicos. Y bueno, pues como podéis ver, los dos mandos de la Super NES Classic Mini están aquí. Alargadores de cables, mando clásico de Wii, este la evolución, ¿vale? El que tiene ya para agarrar los cuernitos y tal, como si fuera el de Play, que me parece que está muy muy bien este mando, me gusta bastante. Tengo un mando estilo PlayStation genérico, que es el que estoy usando para configurar el RetroPie de PlayStation. Ahora os contaré el tema este de Malaga Custom Designs, de las ISOs de Play de RetroPie. Tengo uno de PlayStation 1 original, y lo tengo con el adaptador de PlayStation a USB, estos adaptadores chinos RIS. Este parado vale 3-4 euros, y la verdad es que es muy interesante, porque tiene para dos puertos, y lo reconoce bien RetroPie, y está súper bien para reutilizar los de PlayStation 1. Con los de PlayStation 2, se estoy teniendo problemas, la verdad. Y en este hueco que queda, pues va el de Mega Drive, que va aquí, enroladito, y ahí bien puestecito. Por detrás tengo aquí la Nintendo DS Elite de mi mujer, esta es la de mi mujer. Aquí tengo cosas de la guitarra, pues la meto con la guitarra, tengo un hub USB, y aquí dentro tengo una PS1, la PS1 chiquitita que visteis en el vídeo del RetroCoffee de PlayStation 1. Dos mandos estilo Super Nintendo para RetroPie, para la Ravpies, y este Arcade Street clásico, que ya lo habréis visto en otros vídeos, en el RetroLive sobre el Super NES Classic Mini y tal, que lo uso, la verdad, hasta para Wii. Bueno, si lo habéis visto, tengo muchísimo juego retro de consola virtual y tal. Y por aquí suelo tener siempre, pues mirad, aquí tengo un manual del Wing Commander de Mega CD, que también le he estado dando caña estos días. Un euroconector, un cargador, un cable, porque aquí tengo la cajita del HP20, unas chapas de Metroid, tengo por aquí el variadito, el variadito retro. Este siguiente cajón pasaría a ser propiedad de la consola de generación actual, o de generación inmediatamente anterior, que tenga aquí por HDMI. Y entonces aquí lo que tengo, mando de Play 3, por aquí detrás tengo el mando de Wii, ahora sale un plano más detalle, y tengo pues eso, un cable de Play 3, el Killer is Death, esta edición de Killer is Death súper guapa. Os hablaré algún día de Suda51, no tengáis duda de ello, porque me encantan sus juegos, es un tío que me encanta. Un Grand Theft Auto, que el Liberty City completo, el Grand Theft Auto 4, con todos los episodios de Liberty City, que estaba en un Media Markt por 5 euros, y lo tengo pues nuevo, me faltaba en la colección de PlayStation 3. Y nada, aquí la verdad es que tengo, todos mis juegos de PlayStation 3 los tengo aquí, y algo de lo que tengo de Wii. Tengo aquí también, ¿vale? PlayStation 3 es una consola que me encanta. Y aquí detrás tengo pues para poner los mandos de Wii, los micrófonos para el Sync Star, y bueno. Y nada, pues la verdad es que estos cajones son muy prácticos, porque ya os digo, veis ahí está el mando, esto lo podéis poner por aquí, perfectamente, el cajón se cierra sin problemas, y muy bien. PlayStation 3 es mi consola de cabecera, porque también tengo mucho DVD y Blu-ray, ahora lo veréis, y me gusta mucho pues para poder ver películas, en Blu-ray, en DVD, es una consola muy cómoda, tiene un enorme catálogo de juegos, funcionan los originales de PlayStation 1, tengo también bastante juego descargado en PlayStation 3, aunque en PlayStation 3 ya me he empezado a dar cuenta el tocomozo del digital y del físico, y bueno, pues así para que veáis por aquí, que os puedo enseñar rápidamente, pues en Ninja Gaiden Sigma, hay algunos que los tengo hasta con los precios, de lo que me costaron, este me salió por 6 euros, intento no acaparar demasiado, pero con PlayStation 3 es muy difícil, porque la verdad es que hay juegos muy buenos, muy bien de precio ahora mismo, Starbunna Loro Shabao, Bioshock, Star Wars, South Park, la verdad, grandísimo juego, Vanquish, súper divertido, los dos Ninja Gaiden primero, luego dos War Collection, por aquí que tengo debajo de esta maraña, a ver, tengo, bueno, este juego, Stranger Hall, si no lo conocéis, es como una especie de Max Payne, pero dirigido por Chong Yun-Fa, por John Boo, perdón, protagonizado por Chong Yun-Fa, que es la continuación de una película, se llama Hard Boiler, lo trajo mi colega Luigi para 360, hace 15 años por lo menos, y es un juegazo y me encanta, pues nada, mira, tengo joyitas en plan, Shadow of the Damer, que lo conseguí por 10 pavos, que este juego, la verdad es que está muy bien, os lo recomiendo, también Suda51, con Shinji Mikami, Alpha Protocol, que me lo regaló mi colega Miguel, que es un título junto con el Vanquish, donde está Vanquish, que está por aquí, este de aquí, son producciones de Sega, bastante atrevidas, el de Alpha Protocol, es una especie de RPG, hecho por Obsidian, producido por Sega, este de Vanquish, es de Platinum Games, es un juego de disparos, loquísimo, producido por Sega, y bueno, la verdad es un juego, bastante interesantes, por supuesto, los Uncharted, que me parecen, una enorme saga, en Playstation, Uncharted 1, 2 y 3, que no pueden faltar, juegos de peleas, los juegos de David Cage, que tengo los dos por aquí también, el Heavy Rain, y el Beyond the Souls, el Heavy Rain, es infinitamente mejor, es un juegazo Heavy Rain, jugarlo, tenéis que jugarlo, tengo bastante, bastante chicha de Playstation 3, como veis, y es una consola, que me gusta mucho, me gusta mucho, tiene un carálogo muy bueno, a precios muy económicos, bueno, y aquí tengo algo de Wii, no demasiado, la verdad, de Wii vendí casi todo lo que tenía, me he quedado con poquito, tengo algo más por ahí, ahora lo enseñaré, y ahí detrás, tengo pues, un par de mandos de Wii, este que es, mi joyita de Wii, realmente es, es mi mando favorito de Wii, la acabo de encender, yo creo, alguna consola ha encendido, he escuchado un CD, funcionando, y bueno, es un pedazo de mando, que venía con el Skyward Sword, la edición coleccionista de Skyward Sword, y nada, los micrófonos del Sync Star, y bueno, de Wii tengo por aquí algo, ya os digo, la Wii la tengo puesta, pues por el tema del juego clásico, y porque al New Super Mario Bros, he estado jugando bastante con mi mujer, me gusta bastante, y nada pues, para que veáis, tengo cositas, bastante interesantes, como este, Donkey Kong Country Returns, que lo conseguí de segunda mano, súper barato, este se equivocaron, marcando el precio, Metroid Prime Trilogy, un juegazo, Metroid Other M, un juego con cosas, muy interesantes, y con cosas que, tal vez deberían haberse ahorrado, ¿verdad? Ese juego producido por Nintendo Ninja, Ninja Team, de Tecmo, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, pero que, en su interior, lo que esconde, es Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, este también, estaba por 2 euros, en un, en un cash converter, y, y me lo fui a llevar, y cuando me dio el tío, me puso el DVD del 3, no dije nada, me quedé callado, dije, bueno, ya conseguiré el 2, o la caja del 3, y ya está, New Super Mario Bros Wii, este es un juego muy interesante, Disaster Day of Crisis, además está súper barato, y es un juego muy, muy interesante para Wii, que tiene muchas mecánicas distintas, de shotter, de juego de acción, de aventura, de click and point, de juego de carreras, es un juego muy interesante, Disaster Day of Crisis, Super Mario Galaxy, tengo por ahí los dos, aquí, ahora mismo tengo el 2, en este primer cajón, este Mad Wall, que es bastante interesante, que está producido por Sega también, pero esto iba a salir de Capcom, y al final, pues salió de Sega, y bueno, por esos equipos de producción, que emigraron de Capcom, después de la época de los 128 bits, que Capcom lo dejó escapar, como Shinjimi Kami, como toda la gente que había en Capcom, que desde luego, yo creo que ha sido un bajón enorme, en el mundo de los videojuegos, japoneses, todas las generaciones, a partir de los 128, y este No More Heroes, que bueno, este es un juegazo, un juegazo, si está censurado en Europa, si la versión de Wii, tiene controles algo rocambolescos, y tal, pero Sudá 51, es un creador de videojuegos, únicos, chicos, y Grasshopper, hace juegos muy interesantes, así que, vamos con otro cajón, bueno, el siguiente cajón, que es el izquierdo de abajo, es un poquito cajón desastre, por aquí tenemos, un peclado, para el tema de RetroPie, que siempre viene bien, inalámbrico, tengo por ahí abajo, el clip, y luego, pues tengo, una mejoranza, tengo un cable HDMI, súper largo, que es el que utilizo, cuando grabo los RetroCoffice, y tal, me siento en la mesa del comedor, y conecto la cámara por HDMI, para verme, para ver si estoy enfocado, si se corta la grabación o tal, tengo, 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 ahora mismo, ahora mismo, tengo los juegos de Playstation 1, porque he grabado el RetroLife, el RetroCoffice de Playstation 1, hace poco, los tengo ahí colocaditos, ¿vale? Pero lo que normalmente tengo aquí, siempre, son películas en DVD, o Blu-ray, para verlas a través de Playstation 3, la verdad es que ahora tengo muchísimo menos, de lo que tenía, tenía una cantidad de películas, apabullante, y luego, un poquito más de Wii, pues nada, de Wii, que puedo tener aquí, Skyward Sword, que venía a la edición especial, con el mando dorado, que os he enseñado, con el Wii Moto dorado, GTA 3 de Playstation 2, bueno, que lo tengo ahí, porque la Play 2, ni siquiera la tengo en casa, Twilight Princess, de Wii, que este juego, no debía haber salido en Wii, o por lo menos, debía haber salido con los controles, clásicos, ¿no? porque la verdad, traje el control con el Wiimote, es malísimo, WarioWare, sabéis que me encantan estos juegos de Wario, y el de Wii, está bastante chulo, no llega al nivel de los de portátil, pero está muy bien, No More Heroes 2, más Suda51, tengo bastante de Suda51, la verdad, Mario Galaxy, un juegazo, es difícil verlo hoy en día, a estos precios, lo compré por 10 euros, es difícil verlo hoy en día, a este precio, y más esta edición, que incluía hasta un manual de instrucciones, este juego ya venía, la edición Player Choice, por decirlo así, la edición como, como este de Twilight Princess, de Mario Galaxy, ya viene sin manual de instrucciones, este Twilight Princess, sí lo trae, Excite Truck, un pedazo de juego, súper divertido, además, este está barato, no lo siguiente, creo, como estos 2 euros, o 1,50 euros, una cosa así, un Wii Sport, y Mario Party 9, que también lo vimos, súper barato, en un, en un Open Con, me parece que fue este, y este, ya veis, hasta con lo del Club Nintendo, sin trascar, nada, pues aquí más películas, sin perdón, déjame entrar, peliculones, el piano, trilogía del Señor de los Anillos, pues ya, un poquito de cine, ah, bueno, y aquí tengo, de VX a tope, películas, esto es una GPX 2 Wii, y tengo vídeos, convertidos en, para GPX 2 Wii, para que me lo reproduzca, lo usaba de MP4, y la verdad, que está, bastante bien, y ya los tengo aquí, convertidos y tal, tengo un par de DVDs, bueno, y por último, el último cajón, que queda aquí, está dedicado al tema, de portátiles, y de tablets, realmente aquí, tampoco tengo demasiado de gamer, si tengo, por ejemplo, unos mandos USB, que son los que funcionan, con el OTG, porque los que traigo, para Raspberry, no funcionan OTG, pero estos sí, estos son los primeros que analicé, los Kumox USB aquellos, y bueno, la verdad, que tampoco tengo demasiadas películas, DVD, lo normal, lo normal, esto es para los portátiles, y para la tablet, y tal, pues ya que estamos, os voy a enseñar un poquito, el tema este, de las compilaciones de Retropay, como lo estoy llevando, vale, bueno, ya veis, lo habéis visto, el tema de las, de las cajas de PSP, vale, y por dentro, pues, portada reversible y tal, mi tarjetita, si lo doy con los mandos, una breve descripción de los mandos, de los controles de los mandos, por detrás siempre hay algún flyer, en este caso del Starwing, del Starwing, digo, del Wing Commander, y en este caso del SEGA, lo doy con, con un póster de publicidad, de Mega Drive, en España, bastante interesante, recordar estas cosas, mirad, 23.400 pesetas, costaba la Mega Drive, sin IVA, vale, pues eso, el pack, acción y tal, es bastante curioso, bastante interesante, y este otro, que es, es un mini póster, este por aquí, tal, y por aquí, pues el típico, con todas las, cajas de los juegos, que de pequeño, pues eso, molaba mucho verlos, y por dentro, pues también, lleva ahí su póster, y por aquí lleva todas las, las temas, la idea es que sea reversible, y puedas poner la carátula, pues como más te guste, o con la portada de, como si fuera la revista, todo sea, por delante, y por detrás, tiene como una habitación, esto es de un frontend, para linux, bastante interesante, estilo Mala, y la verdad, que está, está bastante guay, y nada, pues esto, ya sabéis como es, y ahora estoy desarrollando, otro método, para las tarjetas, que colocarlas aquí dentro, creo que el de playstation, si lo tiene, el de playstation, este pues, lo deje más o menos igual, vale, lo que si, ahora lleva, eso es, aquí lleva, la microSD, ahí dentro, y este de playstation, lo que tiene, es un pequeño manual, que te explica, como cambiar el reset, sobre la memoria card, y como cambiar de disco, importante, en el emorador de playstation, y nada, estas cosas, las sacará a partir de marzo, estarán disponibles en Maraca, Custom Designs, en packs, con mandos, sin mandos, y bueno, sin mando, intentaré que ronde, los 20 euros, la compilación sin mando, con un mando de playstation, 30, con dos mandos, estilo super NES, 30, con dos mandos, estilo megadrive, 30, este de console wars, la verdad, que me ha quedado, super chula la portada, ya no curro, en cosas de estas, de diseño, pero cada vez, me queda mejor, voy sacando más, más rollito, este mola mucho, la verdad, este me ha quedado bien bonito, y lo mismo, este es la portada de Mario, o sea, Nintendo contra Sega, ¿vale? y por dentro, es Capcom vs SNK, aquí un mejunje, de todos los persons, del arcade barrio y variado, que hay en su interior, y por detrás, aquí lleva una imagen, que está muy guapa, y por aquí, una imagen, de unos recreativos, esto es chula, rollito Stranger Things, total y absolutamente, que la tengo de fondo de pantalla, la tablet hace años, me encanta esta imagen, y este, lo que doy, de material promocional, con este, es un postercillo, de Mario o Sony, depende de lo que más te mole, y de la misma manera, uno chiquitillo, de Street Fighter, o Kingdom Fighters 94, y luego pues, subray informativo, que este en concreto, con los mandos de Super Nintendo, es el apropiado para esto, y por detrás, este lleva, la tabla de movimiento, del Kingdom Fighters 95, y la tabla de movimiento, del Zerg Strike, como os quedáis, está todo pensado chavales, está todo pensado, así que nada, a partir de marzo, los tendréis ahí, en Malaga Custom Design, una página web y tal, para que lo veáis, no solo el tema, de las Nespis, no solo el tema, de las Game Boys, sino también el tema, de las compilaciones, de RetroPile, pues nada más chicos, hasta aquí el RetroLive, de esta semana, espero que os haya gustado, darle like, dislike, suscribiros, darle a la campanita, para estar informados, intento subir vídeo, todos los sábados, sobre las 12, 12 y media, ahora española, ya lo sabéis, como va el rollo, y nada, voy a aprovechar, y me voy a echar un vicio aquí, al Sony Nilekers 3, que es el que me falta por pasarme, así que nada, hasta luego, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!